Por primera vez Alejandro Sanz presumió en redes sociales lo increíble que son sus genes. Y es que el intérprete de Amiga Mía subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que se ven sus cuatro hijos, los cuales son en demasía parecidos al famoso cantante nacido en Madrid, España. En su publicación aparecen sus cuatro hijos acompañados por la siguiente leyenda en la descripción. El tesoro más valioso del mundo son tus recuerdos y nadie te los puede robar. Muchos fueron los famosos que reaccionaron a la publicación de Alejandro Sanz. Entre ellos destacan Sara Carbonero, Laura Pausini y Belén López. Es increíble que los cuatro son idénticos a ti. Fotocopias de verdad, escribió la famosa cantante italiana de baladas románticas, Laura Pausini. Por otra parte, Sara Carbonero, esposa del mundialmente conocido ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, reaccionó publicando unos emoticones con ojos de corazón, dejando ver que le encantan los hijos del cantante. Sanz respondió con un beso a la familia, querida amiga. El parecido de los hijos de Alejandro Sanz con él es innegable. Aquí se puede ver una foto del español cuando era niño al lado de sus retoños. Es preciso mencionar que los hijos de Sanz son fruto de tres relaciones diferentes del intérprete de corazón partido. No obstante sus genes son impresionantemente fuertes y dominantes, pues aunque sus hijos no son de la misma mujer, son muy parecidos a él. Texto, Rodrigo González Texto, Rodrigo González